Primera crisis, llegó la crisis de 2008. ¿Qué ocurre? Que cuando llega esa crisis del ladrillo, tú te quedas sin el curro, te quedas literalmente sin el trabajo en la obra y además tu casa no hay quien la venda porque vale un 40% menos. Si tú tienes tu piso en serrano, tienes un problema, pero el piso en serrano se vende. ¿Qué ocurrió? Que los de abajo pagaron, perdieron un 25% de su renta, uno de cada cuatro euros, y los de arriba no llegaron a perder un 3% de su renta. Luego llegó el COVID y volvió a pasar exactamente igual. La gente que curraba abajo no solo se quedó sin curro, algunos de ellos se quedaron hasta sin cobertura social porque muchos trabajaban en B, no había ERTE para ellos. ¿Y qué ocurrió? Que perdieron 17-18% de su renta. Y ahora nos ha llegado el tercer golpe, que es la guerra de Ucrania, ahora la guerra de Israel. ¿Y qué ha pasado? Exactamente lo mismo. ¿Dónde ha dañado esto? Comida, alimentación, combustibles y luz.